Escucha, yo me voy a encargar de distraer a todos mientras tú entras por la caja fuerte. El código es 333-445-556, ¿entendido? Y te llevas todo sin que nadie te vea. A veces se me olvida que eres un bebé. ¿Se puede saber ustedes dos qué hacen? No, nada, aquí... 445-556. ¿Dijo números? Sí, es que lo estoy enseñando a contar. Muy bien, mi amor. ¿Pero cómo? Si él aún ni habla. Es que soy muy buena maestra. Pues, sigue así. Sí, es hora del atraco. A ver, mi amor, te voy a dejar que digas una grosería. Te voy a dejar que hoy digas la grosería que tú quieres. Escoge muy bien. No te voy a regañar, puedes decir una. Mierda. Hija, hoy te voy a dejar decir una grosería, ¿ok? La que tú... Está bien, te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad, pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús para el nacimiento. Perfecto. ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, que no, ya me voy. Voy a confiar en ti. Una hora después. Ya llegué. Ay, Dios mío. A ver, dame. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús. ¿En serio, amor? Ay, trajiste todo bien, al fin, gracias a Dios. ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio. ¿Qué? Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité, ¿quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo, me lo traje. Ay, Dios mío. Ay, se emocionó de que traje todo bien. Soy excelente. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho. Pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? Es que siempre lo ha sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó. Pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí cuelga. Sí, vamos. Ay, rayos, dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad, los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte. Y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Y ese último universo estuvo gracioso. ¿En cuál estamos ahora? Estamos en el universo influencer. Aquí todos son influencers. No te pases. Vamos a escondernos porque pueden estar grabando. Hola, vikingos. El día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Rapando a mi hermano. Universo influencer. No, no. Ya no quiero hacer más retos donde yo sea el afectado, ¿ok? Te cago. Son los que más vistas tienen. No me importa. Y voy a empezar mi grabación. Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hacer un reto en donde por mil pesos mi hermana Victoria se va a aventar del tercer piso. ¿Cómo ves, hermana? Sí, así será, chicos. No te pases. Se va a aventar del tercer piso. No, todo lo que dicen es falso. Y ahora vamos a pasar a comernos una ensalada que nos va a mantener fitness todo el día. Nos vemos cuando me la termine. ¿Alguien vio dónde dejé mi hamburguesa? La dejaste encima de mi cama. Esta gente y sus retos. Pues sí, pero les pagan por hacer videos. ¿Cómo se acobran por esos videos? Sí. Hola, ¿cómo están? Estoy en otro universo. Mi nombre es Victoria. Ay, pero mejor nos vamos. Hola, buenas tardes. Vengo buscando a Victoria. Ah, ya. ¿Y tú eres? Hola, soy Máximo. Mucho gusto, su amigo. Solo porque ella quiere, si no seríamos novios. ¿Y a dónde van o qué? Voy a llevarla a una cita muy especial que he preparado. En un picnic. Pues yo no creo que vayan a ir a ningún lado. Aurelio. ¿Qué pasó? Ándale, pero si mira nada más. ¿Quién anda por estos rumbos otra vez buscando a mi hija? Buenas tardes, señor. Pues malas ahora que te veo, mínimo. Soy Máximo, señor. Eso crees tú, ¿verdad? No quiero problemas. Solo vengo a hablar con... No quieres problemas, ¿verdad? Pero conmigo... ¡Vaya que vas a tener! Estoy calmado, estoy calmado. No se le puede pegar un menor, ¿verdad? Ay, Dios. A ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí, bola de locos? Hola, Vic. Vení a buscarte para una cita. Yo no voy a ir contigo a ningún lado. Ella no va a ir contigo a ningún lado. Ya lo oíste. Claro que sí voy a ir contigo. Pero acabas de decir que no. Tú a mí no me vas a decir qué hacer, ¿oíste? Ten una flor para otra flor. ¿Una flor para otra flor? ¿Por qué me dices así? ¿Qué te crees que me voy a marchitar en algún momento? ¿O a qué te refieres? Sí, sí, ¿eh? ¿A qué te refieres? Es tejida. No se va a marchitar nunca. Pues cómo ves que no tienes permiso para ir a ningún lado, ¿eh? ¿Pero quién te crees tú para estarme diciendo? Porque soy tu papá y te vas a tu cuarto. Y tú ven que vamos a platicar. Claro. ¿Puedo estar? Pues sí, ¿no? Vámonos. Continuará. Buenas tardes, mijos. Hola, buenas tardes. ¿Suegro? Hola, suegro, dice Ete, oílo. Sí, es que ella le pidió a Victoria que fuera su novia. Y ella le dijo que sí. ¿Qué? Uh-huh. Hombre, tan loco, mi hija no puede tener novio, está muy chiquita, hasta que tenga unos 40 años, más o menos. Ay, Aurelio, tú hasta te llevaste a máximo al campo para probar si era digno del amor de Victoria y le dijiste que sí. Pues sí, pero porque pensé que la Victoria no lo iba a aceptar, si la diablilla es bien grosera, bien amargada, hasta acá y mal. Eh, eso es porque me parezco a ti. No, no puedes tener novio, ¿cómo crees? No, pues si yo no te estoy pidiendo permiso, si ya tengo. Ah, sí, pues si quieres ser novio de la Victoria, va a tener que hacer la iniciación que me hizo a mí el apá de su mamá también. ¿Cuál iniciación? Tienes que pelear contra un extraño. ¿Qué? Es broma, hombre. Ah, me había asustado. Es contra mí. ¿Qué creen? Ya tengo su prueba número 4. Ay, bueno, la verdad yo estoy despreocupada porque la última prueba fue robar un banco, y en serio no creo que haya nada más difícil que eso. Veamos si sigues opinando igual después de que te diga cuál es. Ay, pues ¿cómo se te ocurren tantas cosas? No, esa ya no fue mía. Todos nuestros seguidores pusieron sus ideas en mi cuenta de Instagram, y una de ellas ganó. Está más loca que yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Tendrán que desactivar una bomba. Ay, wow, esta va a estar difícil. Y para ser lo más emocionante, se la puse a Ziki. ¿Qué? Ya cálmate, Ricardo. Quítamela, 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 quítamela. Por cierto, todas las puertas están cerradas por fuera, así que ninguna de ustedes puede oír. Y si no desactivan esa bomba en los próximos 10 minutos, todos vamos a explotar. Ay, Dios mío, ¿hasta tú? Sí, es que ya nada me hace sentir viva. Ana, Susana, por favor, hágana algo, quítamela. A ver, Ricardo, cálmate. Tranquilos, yo tomé un curso sobre esto. Ah, ok, qué bueno. En YouTube. Ok, tenemos aquí un cable blanco, uno rojo y uno negro. Solo uno debe ser cortado. Tú corta los tres y ya. ¿Te quieres morir, Ricardo? No, solo corta uno, corta uno. Ok, pero primero hay que empezar por él. Corté el primero que se me ocurrió. ¿Por qué hiciste eso? Está apagada, está apagada, está apagada. No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Bueno, eso subo más arriesgado de lo que esperaba, entonces supongo que el punto es para ti, Ana. Sí, es que el rojo rima con piojo y los piojos creo que la gente se los puede quitar y quitar rima con desactivar, entonces por eso corté el rojo. Las veo en la siguiente prueba, ¿ok? Ok. ¡Podría haber muerto! ¿Están listas para su prueba número seis, chicas? Estamos tres a dos a favor de Ana, ya que en la última prueba decidieron pelearse en vez de responder mis preguntas. Así que decidí dejarlo en un empate. Ok, pero para aclarar, ella empezó. Sí, ya sé, perdón. ¿Cuál es la prueba de hoy? La prueba de hoy consiste en ver cuál de ustedes dos aguanta más tiempo sin comer. Eso es muy cruel, ¿no crees? Pues Ricardo ya lo hizo. Tú me metiste en un clóset por más de 24 horas y no me diste nada de comer y me recogiste cuando ya estaba desmayado. Ay, ya supera, Ricardo. Esa es la prueba de hoy. Pues obviamente ya gané, no como carbohidratos desde los cinco años. Esa niña necesita terapia, ¿ok? Y bueno, la prueba comienza ahora. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Estar paradas aquí hasta que nos dé hambre? Pues algo así. ¿Cómo van, chicas? Yo estoy bien, cero hambre. Sí, yo también estoy bien. Ok. ¿Siguen sin hambre, chicas? Sí, sí, nada de hambre. Ni yo, absolutamente nada. Ok. 24 horas después. Compré donas, ¿no quieren? Ay, están deliciosas. ¿De qué son? Son de frambuesa, tu sabor favorito. Ah, ok, no sabía que existían las donas de frambuesa. Se me olvidaba que también compré hamburguesas. Tu cosa favorita, ¿quieres? No, no. ¿No quieren? ¿Ni un pedacito? Pues yo estoy bien, no sé tú, Susana. Para nada. Ah, bueno, pues entonces voy a dejar todo aquí en la mesa por si les da hambre. Las veo al ratito. Se ve bueno todo, ¿no? Sí, se ve bastante rico. Ay, ¿sabes qué? Olvídalo. ¿Acabas de comer? ¿Gané? ¿Gané? ¿Eso significa que yo también puedo comer? Ay, es tanto, tantos años tirados a la basura, pero este es el mejor día de mi vida. Es un cartón. Lo que me comí es un cartón. ¿Qué? ¿Qué se siente que te engañen, Ana? Así como tú engañaste a mi hermano Ricky. ¡Victoria! Ok, están empatadas. Las veo en la última prueba. Será la peor. ¿Cómo pudiste hacerme esto, maldita? ¡Te voy a matar! Quiero que lo entiendan. ¡Hoy está! ¡Ya llegamos! Hola, hijo. ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga y ahora resulta que se quiere ir del país. ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también. No, no, pero la psicóloga. ¿Pero por qué? No entiendo. Pues yo tampoco. Para empezar, Ricardo me obligó a ir a verla porque prendí una apuesta contra él y yo le conté cómo me sentía. Pues no sé qué pasó. Yo pensé que nos había ido muy bien. Victoria le contó todo lo que hace y la psicóloga se asustó y ahora no quiere verme. Pues, ¿qué le dijiste, hija? Pues no sé. Ella me dijo, platícame de ti. Yo le conté lo que hago en mi día a día, lo que me gusta comer, cómo torturo a mis enemigos cuando hacen algo contra mí. ¿Ves? A eso me refiero. Por eso se asustó. Pero ella se mantuvo muy tranquila. De hecho, no me dijo nada. Hasta me preguntó cómo duermo. ¿Cómo? Sí, me dijo. ¿Cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije, pues me giro tantito a la derecha. Ay, Dios mío. ¿Se puede saber tú a dónde vas con esa maleta? Mi jefe me dijo que me fuera de vacaciones, que me tomaron las vacaciones. He sido una persona muy ocupada. He estado trabajando demasiado. Y es hora de que me dé mi tiempo. Tú tienes jefe. ¿Quién es tu jefe? Yo soy. Ya es hora, ya es hora. Demasiado trabajo. Ya me reseteé unas buenas vacaciones. Ah, mira qué bien. ¿Y a dónde te vas? Me voy a Dubai. Lo malo es que necesito un donante. ¿Un donante de qué hija que tienes? Un donante de sueldo. ¿De qué? Donante de sueldo. Que me dé dinero. Me lo gasté todas las vacaciones. ¿Cómo crees, Victoria? Con tanto dinero que tienes, obviamente sí te alcanza para ir a hospedarte en un hotel. No sé, pagar una habitación. ¿Cómo que pagar una habitación? Sí, pues pagar una habitación de hotel. Y para ti solo, muy barato. Bueno, no tanto porque es en Dubai, pero a ti te alcanza muy bien. Ah, o sea. O sea que no tenía que comprar el hotel en Dubai. ¿Cómo que compraste un hotel en Dubai? O sea, para pasar las vacaciones no hay que comprar el hotel para poderte quedar. No, Victoria. ¿Solamente pagas una habitación? Me equivoqué. Pues nos vamos al hotel. No podemos. El boleto de avión es muy caro. Ah, o sea. ¿Tampoco había que comprar el avión? Ay, Dios mío. ¿Se puede saber qué hacen? Eh, nos vamos a una competencia de baile, mija. ¿Ustedes dos? Aunque no lo creas, cuando tu abuela y yo estábamos jovencitas, nos metimos en una competencia y ganamos. Pues sí, pero ahorita con un mal movimiento, mira. Oye. ¿Qué? Esas caderas ya no están para moverse, están para sentarse. ¿Cómo crees, mija? El alma sigue joven. El alma. Lo de afuera, digamos que no tanto. ¿Sabes qué? Veinte. Te vas con nosotros a la competencia, a ver si aprendes a bailar. Eh, yo bailo súper bien. Dale. Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices, porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa, que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? De la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno. Entonces, en ese caso, vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. A ver, quítense. Bueno, pero ¿y ahora qué tiene Victoria? ¿Por qué está tan enojada? Ay, no sé, pero es que ha estado de un humor insoportable. Tu abuela le hizo un caldo de pollo y lo tiró diciendo que sabía plátano. No, es que sin querer le puse pollo al helado y, pues, plátano al caldo. ¡Vita! ¡Con razón sabe raro! ¿Y aún así te lo seguiste comiendo? Bueno, pero tenemos que hacer algo para que se le quite el enojo. Ah, le voy a poner videos en DailyTube. Eso siempre la calma. ¿Y por qué no se los pones en la tele? No, ¿cómo crees? La última vez que le pusimos videos en la tele salieron anuncios y la rompió. Ay, Dios. ¿Y eso qué es? Es una aplicación donde puedes ver videos sin anuncios, cuenta con ventana emergente y reproducción en segundo plano. Y puedes descargarla de App Store y Google Play. ¡Shh! Pero hable en bajito, que no puede escucharnos. Que no puede escucharlos, ¿quién? Si bien que llevo oyéndolos todo el rato. Bueno, hija, a ver, ¿pero por qué estás tan enojada? ¿Cómo no voy a estar enojada si esta mujer me hizo un caldo y estamos a 43 grados, por el amor a Cristo que me estoy atando? O sea, ya sé que hay mucho calor, pero no lo tienes que ponerte así. Me sudan lugares que yo no sabía que podían sudar. ¡Uy! Me refiero a la nuca, Ricky. ¿Que te suda qué? La nuca con N. ¡Ay, por Dios! ¡Y caldo! Ah, ok. Ten, ten la tablet, mira. Te puse videos. Ay, ¿en serio? Ay, qué padre. Muchas gracias, mami. Wow, vamos a tener que usar esa app más seguido. Yo creo que diario. ¿Alguien quiere del caldo? ¿No? Ok. Vita, ya vámonos a la fiesta. No puedo, mija, es que todavía no sé qué ponerme. Tengo muchos disfraces. A ver, ¿qué opciones tienes? Tengo de angelita coquetona. No. ¿Diablita coquetona? Y uno. No. ¿Policía coquetona? ¿Maestra coquetona? No uses profesiones. Puedo ir de abuelita. Eso está bien. Coquetona. Hola, vikingos. Acompáñenme a hacerme mi rutina de noche para el cuidado de la piel con los productos de la nueva edición limitada de la Bello Nivea y Destroyer. Primero voy a usar la Nivea Creme para hidratar mis codos. Son estas latitas súper lindas, perfectas para llevar a todos lados. Traen los personajes de Friducha, Virgencita Please y Mexican Power. Luego utilizo la Bella de Cereza, mi favorito para hidratar mis labios. También trae uno de mora y uno original. Me encantan porque dejan mis labios súper hidratados todo el día. Y ya por último uso la Milk Nutritiva en mis brazos y piernas. Mantiene hidratada mi piel hasta por 48 horas. Me encanta como deja mi piel. Amo como todos los productos llevan los personajes icónicos de Friducha, Virgencita Please y Mexican Power. Es edición limitada. Corría a conseguir el mío antes de que se acabaran. Pruébenlos y me cuentan qué tal les parece. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como tres días así. Me duele todo el cuerpo. ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar con eso. Ay, Ricardo, tú sabes que yo no creo en esas cosas. Lo siento, pero ya le dije que viniera. Buenas tardes. Tú debes ser Victoria, ¿verdad? ¿Cómo sabes? No te preocupes. Al principio mucha gente no cree, pero luego se dan cuenta de que sí funciona lo que hago. Te vamos a hacer una sesión espiritista. ¿Y cómo vas a lograr hacer eso si yo no tengo alma? No te preocupes. Ella es así. Se va a ir acostumbrando. Bueno, acércate. Vamos a comenzar. A ver. Para empezar, estoy percibiendo una vibra así como intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti que no logras dejar ir. Sí, es que no he logrado ir al baño. Todavía lo traigo atorado. ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti es que eres una persona testaruda. Seguramente no se nota. Naciste en noviembre. Te gusta alguien, pero estás soltera. Y te gusta cualquier tipo de música. No manches, es cierto. Ricardo, todo eso sale en mi Facebook. Ahora voy a proceder a leerte las cartas. ¿Es en serio? Son cartas de las normales. Lo importante no son las cartas, es la persona. ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora. Como ustedes prefieran. Son cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? Cinco mil puñetazos. Te voy a meter yo ahora mismo en la cara. Mejor váyase. Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky. Sí, te pasas, Victoria. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? ¿Le traje a alguien a Victoria para que le checara su vibra y la ayudara espiritualmente? Y Victoria la maltrató. Era una estafadora, Vita. ¿Con qué quieren eso, verdad? Yo conozco a la persona perfecta. ¿Madrina? ¿En qué modo ayudaste, mi hija? Necesitamos una consulta. ¿Qué se andó? Ando medio malita. Ok, solo tengo dos boletos para el concierto, así que decídense cuál de los dos va a ir conmigo. Yo, yo voy contigo. No, yo, yo nunca he ido a uno, ma. No, no me pienso aventar esa discusión. Decídense y ahorita vengo y me dicen. No, pero, ma. Voy a ir yo porque soy la favorita. Claro que no, me va a llevar a mí porque soy mejor portado. ¿Ah, sí? Pues si no dejas que vaya yo, le voy a decir que te escapaste el otro día. Pues yo le voy a decir que reprobaste tu examen de mate. No puedes porque voy a intentar que ir a la maestra para que me apruebe. ¡Victoria! Yo le voy a decir que esconde cervezas bajo tu cama. Pues yo le voy a decir que andas en negocios turbios. Pues yo le voy a decir que tú le agarras dinero. ¿Yo no le agarro dinero? Ah, no, esa soy yo. Pues yo le voy a decir... Bueno, a ver, ¿por quién se decidieron? Solo tengo dos boletos. ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Ok, lo decimos y hacemos a la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! ¡Vamos a ir yo, Jackie y yo! Uno de los dos. Estás castigada. Te voy a matar, Ricardo. Hola, ma. Oye, ¿me puedes cuidar mi mascota? Eh, Ricky, eso es un pescado, hijo. Es un pez. Se llama pelusa. Ricardo, ¿le pusiste el nombre de un gato? Aparte, hijo, cuando se refieren a tener una mascota, se refieren a un pececito, no a tener un pescado en una pecera. Bueno, ¿me lo puedes cuidar o no? Sí, sí, está bien. Ahí ponlo encima de la mesa. Gracias. Ahorita vengo. Hola, mami. ¿Me prestas 100 pesos? ¿Y tú para qué quieres 100 pesos? No es para apostar, obviamente. Es para otras cosas que no son apostar. Bueno, ¿sabes qué? Te los presto, pero solo si cuidas a la mascota de tu hermano, que tengo que salir a hacer algo rápido. Oye, vengo. Eh, sí, no hay problema. Una hora después. Hola, ya llegué. ¿Y pelusa? Se quedó tu hermana cuidándolo. Victoria. ¿Qué pasó, mami? Hola, Ricky. La mascota de tu hermano, hija. ¿Dónde está? Eh, pues es que me dijiste de cuidarla, pero no la encontré. ¿Cómo no, Victoria? Si estaba ahí encima de la mesa. No, encima de la mesa solo había una mojaza. Que quedó bien rica, por cierto. ¿Qué tienes, Ricky? ¿Qué te pasa? Victor. Se pone bien raro a veces el Ricardo, ¿eh? Victoria, esa era la mascota de tu hermano. ¿Qué? ¿La mojaza? Se llamaba pelusa. ¿Le pusiste como un gato a una mojaza? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues si quieres te voy y te pesco otra, ¿eh? Victoria, ni siquiera me dejaste darle una muerte digna y echarla por el inodoro. ¿Sabes qué? Ya me voy. Lo siento, Ricky. De todos modos se va a ir por el inodoro, ya sabes, ¿no? Ay, Dios mío. Oigan, hoy tengo el día libre, así que recomiéndeme cosas divertidas para hacer. Robar un banco. Es broma, ¿verdad? Sí, sí, claro, es broma. No, me refiero a algo así como montar bicicleta. Ah, sí, eso es divertido. Puedes arrollar a la gente. No, hija, esa no es la idea. Ah, ¿no? Entonces, ¿pa' qué montas bicicleta nomás pa' pedalear y sudar? Guácala. No, mi amor. Hay cosas que pueden ser divertidas sin tener que lastimar a alguien. ¿Como qué? Tener una tarde de té. Y calentarlo bastante pa' que se les queme la lengua. No, no, a ver. Escuchar música. A todo volumen pa' que se encablonen los vecinos. Cortar el césped. Y echarle la hierba al de al lado. No, ¿sabes qué contigo me rindo? ¿Qué pasó? ¿Con qué te rindas? A ver, me ha dado un ejemplo a Vic. ¿Cuál es tu hobby favorito? Ah, bueno, mi cosa favorita en este mundo es maltratar a los hombres. Ah, mira, esa sí me gusta. Ay, Dios mío. Ok, tienes seis segundos para acabártela. En tres, dos, uno, ya. ¿Se puede saber qué hacen? Mi abuela se terminó una cerveza en seis segundos, mira. Vámonos. No pierdo el toque, ¿eh? Ma, ¿se puede saber qué haces? Mi hija tiene ocho años. No está bien que esté viendo este tipo de comportamiento. Ay, como si tú hubieras sido una santa, ¿eh? No. ¿Tienes algo que contar, anciana? Muchas cosas. No, ¿sabes qué? Yo creo que ya estás pasada de tragos. Mejor vamos a acostar. Déjala que hable o te da miedo. No, mira, yo fui una jovencita muy tranquila. Lo dice la que se acaba la cerveza en cuatro segundos, ¿eh? Cuatro. ¿Cómo crees saber? No, ya. Esta conversación se acabó. ¡Bú! Si me das cien pesos, rompo el récord. Ándale, ándale. Victoria, ven para acá. Hola, mami. Ahorita no puedo hablar. Vinimos a un tour por el desierto. Sí, te quiero. Adiós. Del lado derecho verán los camellos. Recuerden no separarse. ¡Ahí vi, da un pozo! Meja, el guía dice que no nos separemos del... Bueno, ahí voy. Mira, Vita, guau. Qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena. ¿Tomé de más? Sí, pura arena, pero me refiero al sol y así. Ah, sí, sí, está muy bonito. Pero vamos a regresar con el... Victoria. ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Le dije que no nos separáramos del grupo. Ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. Ay, estaba al revés. Ay, Dios mío. ¿Al menos sabes dónde estamos? Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija. Pues sí, pero casi un bote de pastillas en medio de la nada. Lo voy a abrir. Marjabón. Acá estoy. Continuará. Hola, ma. Hola, mi amor. Te veo muy contento. ¿Qué pasó? Es que conseguí un nuevo trabajo. Ay, hijo, me da mucho gusto. Y bueno, espero que en este te vaya bien. No como en el pasado que tu hermana hizo que te despidieran por gritarle a tu jefe. Qué pena. Sí, Vic, hizo que me despidieran. Pero dijo que no volvería a pasar y la perdoné. Y bueno, ¿de qué trata? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que encargarme de pasteles para 15 años y boda. Tengo que encargarme de que lleguen sanos y salvos a la fiesta. Y hoy llega el primero aquí a la casa. ¿En serio, mi amor? Genial. Pues ya me voy, que tengo cosas que hacer. Estoy feliz por ti, hijo. Felicidades. Sí, gracias, ma. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué comes? Ay, tranquilo. Es un pastelito que me encargué. Ah, o sea, tú te encargaste tu pastel. Ay, Vic, ya me había asustado. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Victoria, hija, llegó este pastel de dulce de leche para ti. Ah, pero, pero, entonces si ese es mi pastel, ¿de dónde es este que me estoy comiendo? No, Victoria, ¿de dónde sacaste ese pastel? Pues llegó hace un rato. ¿Y qué tamaño tenía? Pues era muy, muy grande. Hasta dije, qué barato, una ganga. Regalé todo lo que quedaba entre mis trabajadores. Ya decía yo que no lo pedí de chocolate. ¡Te voy a matar! Ay, Ricardo, pero no te tienes que poner así. Sí, sí, te guardé un pedacito. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Máximo? Hola, preciosa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay tres caballos vestidos de blanco detrás? ¿Cómo vestís unos caballos? ¿Por qué hay caballos? No entiendo nada. Ha llegado el momento. Estos caballos son para ti. Al igual que la mantarraya que puse en tu tina porque no tenía dónde guardarla. ¿Me compraste una mantarraya? ¿Qué está pasando? Mira hacia allá arriba. Suelten el cartel. ¿Quieres ser mi novia? Como puedes ver, lo que dice en ese cartel es real. ¿Quieres ser mi novia? No, no quiero. Pero... Es bloma, acepto. Hija, para esto no te dan anillo. Aquí lo traigo. Oh, ok. Victoria Sotolongo, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo y ser mi novio y tal vez en un futuro mi esposa. Wow, wow. Por ahora con novios estamos viendo. De esposos lo hablamos en un futuro. Mis bienes me los quedo yo y los tuyos también. Perfecto. ¿Qué oro es? Bueno, ¿y usted no me piensa felicitar hoy? Ah, sí, claro, mami. Feliz cumpleaños. No, no es mi cumpleaños, Victoria. Ah, sí, es bloma, ya sabía. Feliz este... Este, feliz este... Eh... Feliz... Día de las Madres. Ah, sí. Ah, no, ¿cuál feliz día de las Madres? ¿Cómo que cuál feliz día de las Madres? Pues yo te di la vida, me tienes que felicitar. ¿Me ves con cara de disfrutar haber nacido? ¡Victoria! Y a mí nadie me ha dado regalo, ¿eh? Pero tú no eres mamá. Pero estoy bien mamacita. No, ya en serio, Victoria. Ay, bueno, muchas gracias, mami. Muchas gracias. Por nada, porque después sí me hiciste en la serie. Para colmo me das a Ricardo, hermano. ¡Auch! Sin ofender. Te entiendo, pero qué mal que pienses eso, hija. ¿Vas a ayudar? No, en serio, ¿vas a ayudar? No, mami, es una broma. Obviamente sí. Feliz día de las Madres. Te amo, mami. Hasta te compré un regalo. Ah, sí, ¿en serio? ¿Qué me compraste? Te compré un desodor... Ah, no. Te compré estas flores, mira. Oye, pero estas las... Ah, sí, las compró Victoria. Sí, muchas gracias por traerlas, Hugo. Mira, mami, ten. Feliz cumpleaños. Día de las Madres. Día de las... Feliz día de las Madres, sí. El abdoma. Feliz día a todas las vikingas que ya están memis. Las amo. Sígueme en Instagram. Oye, Vic. Mira lo que me compré. ¡Cállate! Oro puro. Oro 18. Está bien bonita. Es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Y calma, esto no pesa nada. Esto es oro falso. Estas las venden en el centro. No cuestan ni 20 pesos. ¿Es en serio? Te estafaron, Ricardo. Pero serás tonto. Dime quién te hizo esto ahora mismo que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo va a ver esa Panchita. Ah, caray. Ese negocio es mío. ¿Es en serio, Victoria? Te estaba bromeando. Yo sabía que lo habías comprado ahí. Oro puro esto, eh. Oro 18, mi hijo del bueno. ¡Ay! Me espantaste, Vic. Y también vendo anillos. De puro oro. No quieres ir a verlos. Dile que vas de mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad, Vic? Genial, gracias. Ahora voy. Sí, adiós. ¿Bueno? ¿Qué pasó, Panchita? Sabien que te dije que estafes a la gente, pero no a mi gente. Aunque ahí va el Ricky, eh. Va a comprar un anillo. Se lo cobras al doble. Pero tú dile que le hiciste el descuento. Sí, esa es mi ancianilla, eh. Adiós. Ay, es tremenda esta Panchita. Oye, Vic. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Y ahora tú. Intenso. No, es en serio. Quiero saber. Pues, comer chocolate hasta explotar. ¿En serio? ¿Esa es tu meta en la vida? Qué bien. Muy fácil. Sí, es esa. Ah, y otra también muy simple. Dominar el mundo. Ah, caray. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus metas? Pues, para empezar, trabajar en un McDonald's. Ok. Y en segunda, tener una casa bien grande que subista de a las cataratas del Niágara. Ah, mira. Pues, con ese trabajo, las únicas cataratas que vas a ver son las que te van a salir en los ojos. ¡Victoria! Es la verdad, Ricardo. Mejor trabaja para mí. No, Victoria. Tú eres una jefa terrible. Le gritas a todos y todos te odian y te tienen miedo. Claro que no. No todos me odian. Sí, te odian. Bueno. Oye, Josué. ¿Es cierto que todos mis empleados me odian? Sí, mucho. Ah, gracias. ¿Qué te dijo? Que todos me aman y agradecen que seas su jefa. Te dijo que te odian, ¿verdad? Ay, bueno. Yo me voy. No, pero no te vayan. Sí me quedo. Bueno. Josué, pon el altavoz. Escúchenme bien partida de inútiles. Yo les iba a dar un aumento a todos. Pero ahora no les voy a dar nada. Así menos te van a querer. Ay, Dios, Victoria. Eres una mala persona. Claro que no soy una mala persona. Es más, mira. Listo. Ya te cumplí. Tú metes la vida. ¿Me conseguiste una casa en las cataratas del Niágara? Te conseguí trabajo en McDonald's. Ah, bueno. En el que me compré. Ay, Dios mío. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien. Dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, tú crees que mi abuela te ha estado robando todos. No puedo creértelo, mami. Ay, hija. Tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale. Porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero ¿tú te estabas riendo ahora mismo? ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto en vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero si yo soy tu mamá... Castigada. Está bueno, pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Es abuela tuya, ¿verdad? Sí, es tremenda. ¿Por qué esta parada contra la pared? Es que con la edad... Con la edad pasan esas cosas. Ah, caray. Está bien. Tienes dos opciones. O me entregas el cuerpo ahora mismo, o voy yo y lo traigo y me traigo el tuyo de paso. ¿Con quién hablas, Vic? Y dos de fresa, por favor. ¿De qué hablabas? Pedí helados. ¿Quieres? Ah, sí. Encárgame uno de vainilla. Ay, Dios mío. No, ya no queda de vainilla. Concéntrate, Ricky. Yo sé que no hablabas de helados. Yo sé que hablabas de... ¡Cuerpos! Ricardo, no andas metiéndote en lo que no te importa. Sí me meto porque soy tu hermano. Y si andas en malos pasos, yo voy a detenerlo. Porque yo debo protegerte y cuidarte y lo voy a hacer. Hija, ya llegaron los dos maniquíes que encargaste. ¿Que te los pasen a tu cuarto? Sí, mami, porfa. ¿Ves? Ah, eran maniquíes. Lo siento, Vic. Tienes una mente retorcida, niño. ¿Tú crees? Deberías ir al psicólogo. Ok, me voy ahora mismo. Sí, sí, cose. José, ya llegaron los maniquíes. Ven por ellos. Y cámbialos por ya, ¿sabes qué? Y traigo un helado que ya se me antojó. Bye. A ver, José, explícame. ¿Cómo que se te escapó? Me atacó por la espalda. Yo la fui a meter en arroz, como usted me dijo, porque estaba medio trabada la señora. Y cuando desperté, ya no estaba. No sé qué pasó. Ah, ya. Mira tú. Bueno, qué cosas. ¿Está usted bien? Sí, claro, claro. ¡Claro que no estoy bien, José! Quiero a toda mi gente moviendo cielo mal y tiestra para encontrar a esta señora. Así tengan que entregar sus vidas. Sí, señorita. ¿Y tú? ¿Qué? A ti más te vale arreglar esto, ¿eh? Y luego me vas a explicar cómo fue que una señora de 70 años se enoqueó a José por el amor a Cristo. Eh, mija, no te pases. Sí, podemos. Sí, sí. Ah, ¿bueno? Creía que iban a acabar conmigo, ¿verdad? Pues no, soy peor de lo que creen. Y les tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿De qué hablas? Digamos que es un agradecimiento por torturarme. Vas a estallar de la emoción. ¿De qué hablas? Estás bien loca. Señorita Victoria, tenemos malas noticias. ¿Qué pasa, Josué? ¿Se acuerda de las fábricas de chocolate que acabamos de comprar? Sí, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Alguien las hizo explotar. Te podrás meter con mi hermano, te podrás meter con mi familia, podrás acabar con todo, pero jamás te metas con mis chocolates. Escúchame bien, Ruka. Puede que hoy no sea viernes, pero te aseguro que te voy a ahorrar. Continuará. Ya llegamos, estoy lo que le sigue de harta. ¿Qué pasó? ¿Les fue mal en el viaje? ¿Qué tienes? Acá tu señora madre se alcoholizó y no nos dejaron subir al avión y tuvimos que venirnos en camión. ¿Es en serio? Pero si les dije que no se podía tomar. Sí, pero resulta que me lo viniste a decir cuando Vita ya se había tomado como tres vinos. ¿Y qué crees? Le gusté al chofer porque me puso la canción de Señora de las cuatro décadas. Diez décadas dirás tú. Ay, pero bueno, ¿cómo les fue en Dubái? Pues para empezar compré tres camellos que estaban al tres por dos porque dije vaya ganga y resulta que dos de ellos eran burros disfrazados. Ah, caray. Y bueno, para quitarme el coraje me fui a las apuestas. ¿Y qué crees? ¡Me gané doscientos mil pesos! No manches, hija. Que luego me agarró esta señora para comprarse comida mágica. Es que yo pensé que era magia como la alfombra de Aladino. Es otro tipo de magia, ¿me entiendes? Ay, Dios mío. Pero bueno, a ver, algo bueno del viaje tiene que haber pasado, ¿no? Pues me encontré un genio de la lámpara que venía en un bote de pasillas pero no era un genio de la lámpara. Sí, que le cumplió solamente un deseo y se fue porque dice que ya no la aguanta. Es que a esta no hay quien la aguante. No hay quien te aguante a ti, más bien. No, no hay quien te aguante. A ti no hay quien te aguante. ¡Venga, no me vas a ver! ¡Venga, no me vas a ver! ¡Venga, no me vas a ver! ¡Venga, no me vas a permitir que tú me dejas a mí! Dios mío, estoy muy preocupada. ¿Dónde estará Victoria? ¿Por qué se fue? Buenas tardes, señora. José, ¿supiste algo? ¿Dónde la encontraste? No, moví todos mis hilos. Su gente la está buscando. No aparece por ningún lado. ¿Y tú, Ricardo? Ya pregunté, ma. Nadie la ha visto. Y ya revisé su cuarto y no hay nada raro. ¿Buscaste bien? Bueno, más que la anciana china que tiene en su closet que le da masajes cuando se estresa. ¿Qué? La intenté sacar, pero dice que ahí vive. Da muy buenos masajes. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ayúdenme a pensar. Ya hablé con la loca de Úrsula. Ella no la tiene. ¿Entonces dónde está mi hija? ¿Y si le pasó algo malo? Ma, ¿y si más bien no quiere que la encontremos? No, Vick no haría algo así. Al menos la avisaría a Josué. Sí. Voy a tener que tomar medidas extremas. ¿Qué haces? ¿A quién le escribes? A su papá. Continuará. Hola, preciosa. Ay, Máximo, ¿qué haces aquí? Ya te dije que no te quiero ver. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? O más bien, ¿qué tengo que hacer para que seas mi novia? Lo siento, pero no hay nada que puedas ofrecerme. Yo ya lo tengo todo. Yo puedo conquistar el mundo por ti. Llegas tarde, ya lo conquisté yo solita. Te bajo la luna si es necesario. También llegas tarde, tengo propiedades ahí. La compré hace como un mes más o menos. ¿Tienes casas en la luna? Ajá. Pues no sé qué te puedo dar. ¿Un carro tal vez? O sea, ¿crees que tengo propiedades en la luna pero no me alcanza con un carro? Por favor, Máximo, haz los cálculos. Pues es que no sé qué comprarte, Victoria. No todo se trata de dinero, ¿sabes? Ay, Dios mío, no puedo creer que yo haya dicho eso. ¿Sabes qué? Pues supongo que no tengo oportunidad. Ten, esta es una carta que te iba a dar con lo que te iba a regalar. Me largo. Pero Máximo, adiós. Ay, nadie nunca me había dado una carta. Y no es la gran cosa, Victoria. Cálmate. Vikingos, hoy me voy a vengar de la broma que me hizo Victoria, pero esta vez no va a ser tan broma. Vendí sus orejas, llegaron por ellas hace cinco minutos. Total, es Victoria, puede conseguir otras. Hola, Vicky, ¿has visto mis orejas? ¿Les estás contando a los vikingos qué broma me vas a hacer? Pues no, para nada, de hecho ya la hice. A ver, a ver, ¿qué hiciste? Bendí tus orejas. Es broma, ¿verdad? No, la verdad es que ya me cansé de que me hagas estas bromas feas, así que bendí tus orejas para que tú sufras un poquito de todo lo que yo sufro. Ricardo, mis orejas son sagradas. Ay, Victoria, ni que estuvieran benditas, compra otras. Esto no es una broma, esto es un atentado, te estoy diciendo que son sagradas. Pues ya las vendí, ja, 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 ¿pues qué crees? Tienen tu dinero dentro del lacito que tienen aquí. ¿Qué? ¿El dinero que yo te di a guardar? Sí, inútil, por eso son tan sagradas, están rellenas de dinero. Ay, mi dinero, tengo que recuperarlas. A ti más te vale y mi venganza no la vas a ver venir. Oigan, mi cama se rompió, ¿puedo dormir con una de ustedes hoy? Sí, mi hijo, tú duerme conmigo en mi cama, no hay problema. Eh, ¿sabes qué? No, 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 te lo agradezco mucho, es que roncas muy fuerte y también luego huele medio raro. Ah, sí, pues a ver si cuando tú llegues a mi edad no te cae mal lo que comes igual que a mí, grosero. ¿Contigo Vic? Sí, claro, nada más que yo pateo dormida, eh, y muerdo, y pego, dudo, con el puño. Eh, no, te lo agradezco mucho, tú mamá. Sí, mi amor, te puedes quedar conmigo y con Hugo sin problema. ¿Vas a dormir entre mi mamá y su esposo Ricky? No, no, de hecho, ¿saben qué? Ya conseguí donde dormir, no se preocupen, muchas gracias a todos. ¿Seguro hijo? Bueno, qué bueno. Bueno, hola Victoria, ¿cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento, es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila, que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron? Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro y se fue, me dejó. Ay Dios mío, ¿a qué te refieres con raro, Antonella? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso y se puso muy estresado. Sí, mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo, no sé dónde está. Ay Dios mío, Antonella, creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el Ruso, no soy mi hermano Serguei, tu hermana y yo somos amigos, no entiendo por qué me tienes encerrado aquí, yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos, y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti y esperemos que venga tu rescate, si no, no creo que sobrevivas. Oye mami, tengo una duda, ¿cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues, tu papá era una persona muy pobre y muy buena, y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte, y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien, y pues el resto ya lo sabes. Ahora amiga, no es cierto, si no nos conocimos tú y yo, eso mentira. ¿eso que me cuentas no es la serie que se estrena en Biggs? ¿La del gallo de oro? No, claro que sí es esa amiga, la que trajo Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno ya, yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues si tenemos una historia bonita amiga, nada más que en vez de buenas partes me trajiste mala. Te pasas, pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espérame, voy contigo. Pero espérenme, yo también. A ver, quítense. Bueno, pero, ¿y ahora qué tiene Victoria? ¿Por qué está tan enojada? Ay, no sé, pero es que ha estado de un humor insoportable. Tu abuela le hizo un caldo de pollo y lo tiró diciendo que sabía plátano. No, es que sin querer le puse pollo al helado y pues plátano al caldo. Vita, con razón sabe raro. ¿Y aún así te lo seguiste comiendo? Bueno, pero tenemos que hacer algo para que se le quite el enojo. Ah, le voy a poner videos en Daily Tube, eso siempre la calma. ¿Y por qué no se los pones en la tele? No, ¿cómo crees? La última vez que le pusimos videos en la tele salieron anuncios y la rompió. Ay, Dios, ¿y eso qué es? Es una aplicación donde puedes ver videos sin anuncios, cuenta con ventana emergente y reproducción en segundo plano. Y puedes descargarla de App Store y Google Play. Shhh, pero hable en bajito que no puede escucharnos. ¿Que no puede escucharlos, quién? Si bien que yo voy yéndolos todo el rato. Bueno, hija, a ver, ¿pero por qué estás tan enojada? ¿Cómo no voy a estar enojada si esta mujer me hizo un caldo y estamos a 43 grados por el amor a Cristo que me estoy asando? O sea, ya sé que hay mucho calor pero no tienes que ponerte así. Me sudan lugares que yo no sabía que podían sudar. Uy. Me refiero a la nuca, Ricky. ¿Que te suda qué? La nuca con N. Ay, por Dios, y caldo. Ah, ok. Ten, ten la tablet, mira, te puse videos. Ay, ¿en serio? Ay, qué padre, muchas gracias, mami. Wow, vamos a tener que usar esa app más seguido. Yo creo que diario. ¿Alguien quiere del caldo? ¿No? Ok. A ver, me disculpas, pero mi hija no se va a ir contigo a ningún lado. Bueno, pero esa no es decisión tuya, es decisión solo de ella. No, no es solo decisión de ella, yo soy quien la cuida, yo soy quien la ha criado, ¿con quién se queda? Conmigo que soy su apá. ¿Y luego? Pues quiero que se venga a vivir conmigo un tiempo, tú ya la has tenido siempre, ¿qué tiene? A ver, primero que todo, eso tienes que hablarlo con ella. ¿Qué opinas, mija? No, yo no me voy a ningún lado. Ah, no, bueno, se ve que se ponen de acuerdo y ya se encompló contra mí, y yo me voy. ¿Cómo quieres? Sí, no, si luego cuando trabajamos se lo olvida que tengo que comer. No, pues con más razón. ¿Cómo es eso de que me ibas a mandar a un internado? No, yo no te iba a mandar a ningún lado, tu papá me engañó. Ah, bueno. Vic, no manches Vic, qué bueno que estás bien. Hola Vicky. No, yo estaba muy preocupada. ¿Me está ayudando? Sí, ya tranquilo hijo. No, no, ya tranquilo, ya tranquilo, de caldo. Ok, ok. Pues ya está. ¿Qué? ¿Y esas maletas? Pues si la montaña diabólica no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Voy a vivir aquí. ¿Qué? ¿Qué tal? Continuará. Oh, papá, oye, todos vamos a salir, ¿te vas a quedar aquí tú solo? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no sales a dar una vuelta? No sé, sal con tus amigos a tomarte un refresco o algo. No, no tengo muchas ganas, mija, pero gracias. No tienes amigos, ¿verdad? Pero no le vayas a decir a nadie, ¿ok? No te burles, mija, que sí cuesta trabajo. ¿Cuál trabajo, papá? Solo tienes que usar el lead match, ábrelo en tu teléfono y puedes hacer un montón de amigos ahí, me lo vas a agradecer, ¿eh? ¿En serio? Y por ahí puedo invitarlos a salir y todo. Claro, yo salgo con algunos de los míos a cada dato. Ah, pues muchas gracias, mija, ahorita mismo lo voy a abrir. ¿Cómo sales tú para buscarte? No, yo, ya me tengo que ir. Pero, ¿no quieres que te encuentre, verdad? Adiós. ¡Victoria! ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres. ¿Cuántos quieres? Dame los tres. ¿Traes dinero? Creo que te hagas dinero, si no, no hubiera vendido a comprar. Ven, toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber. Ma, ¿otra vez estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? Atapada. No, mija, nada más se va a comer uno ahorita. Ya se comió los tres, mira. Ay, Dios mío, me siento increíble. Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma, por favor, que sea la última vez, es en serio. Sí, mija, te lo prometo, ya no va a volver a pasar. Ok, ya me voy. Te veo mañana a la misma hora. Por supuesto que sí, Vita. Ay, por Dios, cálmate, mija. Vic, estoy encerrado, por favor, ayúdame. Me quedé encerrado en el baño de mi restaurante, ¿puedes venir por mí? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Siete chocolates y una comida gratis? Quiero tres comidas gratis y diez chocolates. Ahora voy, hermano. Ok, gracias. Las, Vic, Victoria. Ahorita mismo te saco de ahí, hermano. Treinta minutos después. Es que tú no entiendes que hay modos, ¿verdad? Ya, Ricardo, tú querías que yo te sacara y yo te saqué. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué tienen? Le dije a Victoria que me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. Hizo un hueco por debajo de la tierra para sacarme. Bueno, hijo, es que tampoco le especificaste y ya sabes cómo piensa ella. Un hueco gigante, mamá. ¿Sabes cuánto me va a costar tapar eso? El problema es que no sé dónde están mis llaves. Las perdí. ¿Cuáles llaves? Ah, ¿no son estas? Es que yo las confundí con las mías y se me olvidó regresártelas. Ah, no, entonces, ¿sabes? Tú me vas a pagar el hueco que me hiciste. Olvídalo. Todavía no me debes nada. Vamos a hablar en algún momento. Ah, bueno, pues, ¿cuáles son tus intenciones con mi hija? Única y solamente amarla y cuidarla, señor. ¿Pero de qué me hablas, mínimo? Mi nombre es Máximo. Pero si solo tienen 12 años, ¿sabes lo que hacía yo a tu edad? ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? Me paraba a las 3 de la mañana, me paraba a mi papá para irme a trabajar al rancho, hombre, no andaba coqueteando, chomaco. Pues es que, señor, yo no soy de rancho. Ah, o sea que eres de cuna de oro. No, no me refiero a eso, señor. No, pues, entonces, ¿te voy a tener que llevar para el rancho? Señor, yo en mi vida he tocado un animal. Ah, no, pues ahorita los vas a ayudar a nacer. ¿Qué? ¿Y sabe cómo nacen los terneros? ¿Cómo? Pues hay que meterte dentro de la vaca para que lo jales. Ya lo he decidido. ¿Quieres tener una oportunidad con mi hija? Pues te la vas a tener que ganar trabajando en el rancho. Al menos puedo llevarme mis botas de lluvia. Pues si no te molesta que se te embarren de caca. Ah, oh shit. Literal. Y ese último universo estuvo gracioso. ¿En cuál estamos ahora? Estamos en el universo influencer. Aquí todos son influencers. No te pases. Vamos a escondernos porque pueden estar grabando. Hola, vikingos. El día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Rapando a mi hermano. Universo influencer. No, no, ya no quiero hacer más retos donde yo sea el afectado, ¿ok? Ricardo, son los que más vistas tienen. No me importa. Y voy a empezar mi grabación. Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hacer un reto en donde por mil pesos mi hermana Victoria se va a aventar del tercer piso. ¿Cómo ves, hermana? Sí, así será, chicos. No te pases, se va a aventar del tercer piso. No, todo lo que dicen es falso. Y ahora vamos a pasar a comernos una ensalada que nos va a mantener fitness todo el día. Nos vemos cuando me la termine. ¿Alguien vio donde dejé mi hamburguesa? La dejaste encima de mi cama. Esta gente y sus retos. Pues sí, pero les pagan por hacer videos. ¿Cómo se acobran por esos videos? Sí. Hola, ¿cómo están? Estoy en otro universo. Mi nombre es Victoria. Ay, pero mejor nos vamos. Ok, get ready with me para ocupar de excusa que Huguito hoy cumple seis meses para salir a dar una vueltilla y comer algo por ahí. Esta no es mi blusa, esta sí es mi base, este pantalocito va a ser mi base, que es abiertito aquí, ya me lo quiero poner. Esta blusa no porque hace frío, entonces hay que buscar algo abrigado. Ok, tengo dos opciones, esta o esta. Esta me gustaría mucho, pero veo que está cortita aquí, entonces yo creo que me voy a tener que ir por esta. No me la he estrenado, esta la compré durante el embarazo, entonces supongo que me va a quedar overtized, así que vamos a probárnosla. No lo sé, Rick. No quedó, o sea, no se ve mal, no se ve mal, pero no quedó como yo esperaba. Está muy, bueno, ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos. Ok, agarré dos saquitos, le voy a poner encima un saquito, estoy entre este, que es más como, este es más formalón, creo. Bueno, no sé, están como, este está más como para lluvia, yo creo que me voy a probar este. Ok, si me gusta, si me gusta, como se ve. No sé si por dentro la usa por fuera, para que se vea más informal, pero bueno, le voy a poner unos zapatos. Ok, tengo estos, pero siento que estos serían mucho, yo creo que si me voy por estos, como que estos no le van. Ok. Ok, así se ve. le puse estos accesorios, estos anillitos, mi reloj, y estas pulseras que posiblemente me quite, porque Huguito por alguna razón le da por comérselas, y no sé si añadirle estos lentes, tengo unos negros que son como estos que me gustan más, pero no los encuentro, entonces, no sé, no sé si así. Y ya por último, estoy si entre esta negrita o esta. Esta me gusta porque se le puede alargar la cita. No, sí, me voy por la negra. Y listo, así quedó mi outfit. Me gustó muchísimo, la verdad. Me planché el cabello para que se viera un poquito mejor, y me falta mi accesorio principal y el mejor de todos. La cosa más hermosa del mundo. Te amo hermoso. Y listo, vámonos. Hola, ya llegamos. ¿A dónde fueron, ma? Le hice una broma a tu hermana de que se me rompía la fuente y se desmayó. La tuve que llevar al hospital. ¿Y en serio cayó? Sí, no, 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 es que tú le hubieras visto la cara, mira, estaba así. No manches, ma. Sí, sí, ríense todo lo que quieran, pero no les vuelvo a hacer un favor nunca más. Ay, ya, no te enojes, una broma nada más. No, es que con eso no se juega. Ay, ya, Victoria, si tú te la vives bromeando diciendo que yo soy adoptado. Sigue creyendo que es broma, ¿sí que? Claro que sí, es broma, yo no soy, ¿verdad, ma? Claro que no eres adoptado, hijo. Ni modo que te lo digan. Ya, Victoria. Ay, no, pero estaba yo muerta de... ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, 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 sí, sí, hasta crees que voy a caer otra vez. Sí, sí, tira agua en el piso. Hija, no estoy tirando nada, se me rompió la fuente. Cosa, ¿eh? Llámenme a una ambulancia porque se nos sale aquí el chamaco. Victoria, no es broma. Sí, yo soy la presidenta de México, claro. Bueno, algún día. Victoria, es en serio, mamá no está bromeando, vamos, hay que llevarla al hospital. No, no, mejor que para aquí, puja, puja. Victoria, que no es broma. Ah, con que se pusieron de acuerdo para hacerme otra. Se pasan, me tienen hacha. ¿Y ahora qué tapas? Ay, mija, pero vámonos al hospital. ¿Cómo en serio no es mamá? No, ¿cuál broma? Córrele. Ay, no es cierto. Victoria, mija, que no hay tiempo. Ya se desmayó otra vez, cárgala. Hola, Dickey, ¿qué tienes? Es que tengo que llevar una serpiente a la escuela mañana. ¿Una serpiente? Sí, nos preguntaron qué animal podíamos llevar y me puse nervioso y no sé por qué dije una serpiente. Ay, Ricardo, estás mal, pero bueno, para tu suerte yo tengo una. ¿En serio? Sí. Oye, abuela, ¿puedes venir? ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, ahí tienes tu víbora. Oye, tú también eres bien víbora, ¿eh? O sea, ¿no lo niegues? No, ¿por qué? ¿Ves? Somos dos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Y este qué tiene? Tú déjalo. Mejor hablemos mal de la gente. Ándale, ándale. Hola, preciosa. Hola, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre, ya sabes, estuve en mi oficina trabajando, hice las tareas, peleé con varias personas, molesté a mi hermano y nada, estuve aquí. Me da gusto. ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta. ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta, porque tengo a Josué siguiéndote 24-7. O sea, ¿tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto. Victoria, hermosa, eso no está para nada bien. Yo necesito mi espacio, mi privacidad. ¿Sabes qué? Estoy muy enojado, mejor hablamos nuevo. Espero que eso sea lo único que hayas hecho. Sí, sí, nada más. Te veo después. Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas. Muy bien, señorita Victoria, y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas. Tóxica. ¿Qué dices? Nada, nada. Ay, ya, Ricardo, estoy harta de verte con esa cara. ¿Qué tienes? Nada, ya déjame. Ándale, Ricky, no te voy a molestar ni me voy a burlar de ti. Confía en mí, soy tu hermana. Bueno, pues es que ya ves que hace dos días fue una fiesta, pues me gustó una muchacha y nos dimos un beso, intercambiamos números, pero ya nunca más me escribió y yo siento que podríamos tener una relación muy bonita. Ríete si quieres. No, no, para nada. No me molesta, en serio. ¿No te dicen Ricardo el alucín? Sí, sí, búrlate todo lo que quieras. A ver, Ricardo, agasta tu teléfono y márcale. Pero, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué pones música? Tú hazme caso. Ok, ¿pero qué le digo? Ahora que te conteste, dile que para qué te marcó. Pero yo soy quien le estoy matando a ella. Que me hagas caso, Ricardo. Bueno, ¿quién es? Apenillo, perfecto. Ah, sí, soy Ricky, sí, 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 perdón. Debe haber sido sin querer. Debe haber sido sin querer. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Vale, cuéntale. Pero, pero, pero Victoria, me estaba contestando. Ay, ilusardo, ten tu teléfono. Pero Victoria, me acaba de enviar un mensaje que dice que si salimos mañana. ¿Ves? No manches, te amo, muchas gracias. Sí, de nada, sé muy bien cómo funciona esto. Qué bueno que no soy hombre. Bueno, a ver, entonces máximo, si quieres ser novio de mi hija, va a tener que pelear conmigo. ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como, como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo, si quieres ser novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea por Victoria. Ay, ya basta, pa, déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Ninguna de otra vez me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no, pero llamé a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati, que quieres ser novio de la Victoria. Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otras? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Estate bueno ya, Aurelio. Pero, pero, ya. Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? Oye, Vic, ¿ya viste que abrieron un nuevo negocio en la esquina donde venden crepas, sándwiches y todo? Sí, sí, ya fui ayer a ver. Una porquería, ¿eh? Ah, ¿sí? Yo siento que está bastante bueno. No, sí, está re mala la comida. Aparte, la persona que lo hizo no tiene gusto alguno. El lugar está horrible. Es mío. Es mi negocio. Estuve ahorrando y lo puse. Pero, ¿los vasos de agua que sirven? El agua está a 10 de 10, ¿eh? Es agua. Viene ya, comprada de la tienda. Sí, por eso te digo, tienen sus cosas buenas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues, no sé, por ejemplo, la comida está tan mala que te dan ganas de vomitarla después de comerla y pues no engordas. Las sillas, las sillas que pusiste. Estas están durísimas. Si quieres, lleva a mi abuela para que se le enderece la asiática. Ricardo, despierta. ¿Cómo que vendiste mi restaurante? Bueno, es que tú te metiste conmigo primero. Yo no sabía qué hacer y me tenía que vengar. Ya sabes cómo soy. Es lo que tengo una adicción a la venganza y por eso lo vendí. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Puse toda mi alma, mi dinero, mi empeño en ese lugar. Podemos conseguirte uno nuevo. ¿Sabes cuánto me va a tomar ganarme una estrella Michelin? No te preocupes, yo hablo con un amigo. No, Victoria, a mí no me gusta comprar las cosas, a mí me gusta ganármelas. ¿Seguro que eres mi hermano? Ya, es en serio, ¿qué voy a hacer? Lo siento, Zicky. ¿Y quién crees que haya sido el comprador? ¿Qué creen? Vengo de ir a las apuestas y me metí en una subasta y no van a creer lo que me encontré. ¿Mi restaurante? No, un cactus que habla. Ah, no, sí, y también tu restaurante. Lo compró mi amiga Úrsula. Ay, Dios mío. Sí sabes que si tú te pintas el pelo, a nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima. Victoria, nuestro pelo estaba bien así. No, no es así, pareces estropajo. Bueno, yo no veo que te cambie, creo que nos vamos a quedar igual. Tú ya estás rubio, mijo. El éxito. Sabes lo mucho que me ha gustado escribir este show, para que ahora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana. Eh, yo no le estoy copiando a Susana, ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer. Ok. ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, eh. Bueno, al menos mi pelo sigue igual, seguramente me quedo así. Sí, no te preocupes, se te va a quedar el café que tiene. ¿Qué? Dame un espejo. No tengo. Pero te ves bien, eh. Ay, yo sé cómo lo mismo. Cuando cae en tal sol. Nos van a matar. Ache en la playa. Oh, Dadiki. ¿Qué tienes? Me volvieron a sacar del equipo de fútbol y yo quería jugar. ¿Quién te sacó? El coach. Dice que no estoy preparado. Pues, ¿qué crees? Yo tengo un equipo de fútbol y el día de hoy voy a hacer mi acto de caridad. ¿Quieres jugar? ¿En serio, Vic? Sí, claro que quiero jugar. Pero estás seguro, Ricardo, porque una vez que te meta no puedo dar marcha atrás. No, no, yo de que juego, juego. Está bueno, pues ahorita hago unas llamadas y nos vamos al partido. ¡Ay, qué emoción! Victoria. Venga equipo, ¿qué pasó? ¿Ya estás listo para entrar al campo? No, no, no estoy listo. Es que, Victoria, yo te decía fútbol soccer, esto es fútbol americano. Ah, no, Ricardo, pero ya no te puedes echar marcha atrás, ¿eh? Yo te dije. Sí, pero yo pensé que tú sabías que yo lo que juego es fútbol soccer. Mira el tamaño de esos tipos, mide más de dos metros. Juegas porque juegas. Uy. Uy. ¿Qué te pasó, hijo? No soportó. Ni siquiera quiero saber. A ver, Victoria, a ver si así entiendes. Si Pablito tiene 800 manzanas y se le olvidan 560 en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene? Buena memoria, porque ¿cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran 5, pero 560, pues vamos a Cristo, Pablo. No, Victoria, es un ejemplo. A ver, si tiene 800 y como es muy amable, les regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? Porque mejor no las vende y gana dinero, invierte notas y gana más y se vuelve rico. Que solo es un ejemplo para tu tarea. No, no, Pablo está mal. Mija, pero es muy fácil. Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá, si Pablito tiene 800 manzanas y les regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? ¿Por qué mejor no las vende y se va para las apuestas? ¿Verdad? Muy fácil, ¿no? Y lo que yo digo. Ay, ya mejor di. Me siento de mal, Victoria, te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo, cuando llegas. Ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes, y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé, es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua, no te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo, hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada, valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas, porque tengo que hacer más dinero, necesito más dinero. No nos hagas nada, ¿ok? O solo ella. Victoria, por favor, cálmate, ¿ok? No puede ser que cada vez que venga alguien a verme a mí, termines atacándola. O sea, esto es algo normal. Sí, es que esta niña es peligrosa, está loca. Ah, ya sé por cuál voy a empezar. Victoria, baja eso. No te preocupes, Ricky, son cartuchos de juguete, un poquito reforzados con plomo, pero muy poquito. Ay, Dios mío. Yo digo que resolvamos esto de una manera más civilizada, que se golpee, ni la que sobreviva se queda con Ricardo. ¿Qué? No, Nobita. Ay, bueno. Aparte, hoy en día nadie se pelea por un hombre. Yo, por supuesto, que voy a luchar por ti, Ricky. Sí, yo también. Pues bienvenidas al Big Fierno. Tendrán que pasar una serie de pruebas creadas por mí, y la última que quede en pie, se queda con el inútil de Ricardo. ¿Es necesario lo de inútil? Ok, se queda con Ricardo. Nos vemos mañana a las seis, y más vale que se consigan un casco, porque esto va a estar muy sudo. Inicie votaciones en Instagram, a ver quién gana. ¡Voten! Victoria, tengo que hablar contigo. Si es algo malo, fue Ricky. Si es algo bueno, ah, entonces sí fui yo. No, es algo importante que tenemos que hablar. Repito, si es algo malo, fue Ricky. Que no, que no es que hayas hecho nada, es que yo tengo que hablar contigo algo. ¿De quién es tu papá? Yo ya sé quién eres, mami, no te preocupes. ¿Cómo? Sí, ya me contactó hace como un año, que le interesan mis negocios. Victoria, hija, ¿por qué no me habías dicho nada? ¿Por qué no me habías dicho nada tú? A ver, ¿qué escondes, señora? Escúchame bien, Victoria, no es un hombre con el cual te conviene juntarte. Es peligroso. ¿Sabes qué? Estás castigada. Pero si yo no he hecho nada... ¡Que te vayas a la esquina! ¡Ay! ¿Se puede saber por qué contactaste a mi hija sin decirme nada? Tú y yo quedamos en algo en que no te ibas a acercar a ella. ¿Sabes qué? Yo a ti no te debo nada, lo único que te agradezco es que mandes la pensión una vez al año. ¿Cómo que qué pensión? Pues con la que pago las escuelas, la renta, el gas... ¿Cómo que tú no has mandado una...? Alguien te tenía que ayudar. Pero hija... Con lo que cobras no te alcanzan ni ponchicle. ¿Quiero que te alejes de mi hija? ¿Que nunca más la vuelvas a buscar? Ese no, espérate. Y nunca más la vas a volver a ver. Es más, dice que estás despedido. Si era tu emperado, ¿verdad? Era mi socio principal. Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo. Novio Máximo. Ah, si es cierto, mucho mejor. A veces no me lo creo. ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde. Tengo cosas que hacer. Solo vine a traerte unos chocolates y unas flores. Ah, bueno, muchas gracias. Pero ya vete, que tengo trabajo. Ok, adiós. ¿Acaso escuché que tu novio está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal. Me puedo deshacer de él si quieres. Deja ya los celos. Está bueno, ya me voy. ¿Para qué eres asoga? Para nada. Ok. Hola, mi amor, ¿qué haces? Planeando un abdoma. Bueno, más bien una venganza contra mi hermano Ricardo. Ay, hija, ya deja a tu hermano en paz. Tú sabes que él es muy buena persona. Pues sí, pero él me hizo la broma primero y me las tiene que pagar. Una broma, pero ha hecho un montón de cosas buenas por ti. ¿Ah, sí? ¿Como cuál? Muchas, amor, pero mira, te voy a decir algo que se supone que tú no sepas. Ricardo pausó su universidad para ponerse a trabajar y así poder nosotros pagar tu escuela. Y sabiendo que lo que más le importa a él es su título, lo dejó al lado para hacer algo por ti. ¿En serio? Y tú sabes que su título es lo que a él más le importa. Tienes razón, mami. Voy a robarme su título. ¡No, Victoria, no me refería a eso! Ay, Dios mío. Hola, Ricky, te tengo una propuesta. ¿Qué quieres? Te voy a hacer cualquier favor a cambio de que limpies mi cuarto y laves los trastes que mi mamá ya me regañó. ¿Cualquier favor? ¿Súper sí? Ah, perfecto, pero tienes que firmar este contrato para que cumplas con tus deberes. Ok, aquí dice, Ricardo será mi sirviente por un día entero y tiene que cumplir con cada cosa que yo le pida, ¿ok? ¿Ves? Simple. Solo una cosa, tienes que incluir que no hay maltrato físico de por medio ni insultos. Ah, bueno, está bien, anótalo. Listo, ya lo firmé, ten. Gracias, Ricky, puedes empezar por mi cuarto. Listo, Vic, ya van a dar las doces, ya estuve todo el día haciendo todos tus quehaceres, ahora sí, ¿me puedes hacer mi favor? ¿De qué hablas, Ricky? Masajéame los pies. No, ya terminé, recogí tu cuarto, lavé tu ropa, la doblé, la guardé. Pues sí, Ricky, pero ya firmaste el contrato. Por eso, el contrato decía que iba a ser tu sirviente por un día. Ay, Ricky, es que no leíste las letras, chicas, siempre debes leer las letras, chicas. ¿Qué letras, chicas, a ver? Ahí dice, Ricardo será mi esclavo de por vida. No, Victoria no se vale, pues, ¿qué crees? Yo no voy a cumplir con esto. No, Ricky, tienes que hacerlo porque si no te voy a demandar. Claro que no, no serías capaz. Ah, no. ¿Acaso te acuerdas de nuestro primo Norberto? ¿Quién es Norberto? Exacto, no cumplió uno de mis contratos. Victoria, ¿qué le hiciste? Digamos que está en donde es mejor que no se te resbala el jabón. ¡Victoria! ¡Mamá! ¿Y ahora qué fue? Victoria me hizo firmar este contrato que dice que voy a ser su sirviente por un día, y ahora resulta que las letras chiquitas dicen que voy a ser su esclavo de por vida y que mi alma le pertenece. Ay, ya está bueno, ya. A ver, ya no es válido este contrato, ya lo rompí, ya no sirve. Ay, no, mamá. ¿Qué? No leíste las letras chicas de la parte de atrás. Y a ver, ¿qué dicen? Ay, dice que la persona que rompa este contrato va a tener que cumplir con lo que le tocaba a la persona anterior, o sea que tú vas a tener que ser mi esclava ahora. Ya no es válido, ya lo rompí. Tengo copias. Bueno, pues igual no lo voy a hacer. ¿Acaso te acuerdas de nuestro tío Pascual? ¿Quién es Pascual? Exacto. ¡Hola, mami! ¿Qué haces? Nada, hija, estoy usando la nueva edición limitada de productos para el cuidado de la piel que sacaron Nivea, la Bella y Destroyer para hacer mi rutina de noche. No manches, ¿puedo hacerla yo? ¿Qué son esas latitas? Estas son las Nivea Creme. Estas las uso para hidratar mi cara y mis codos. No manches, si trae los personajes de Friducha, Virgencita, Please y Mexican Power. Todos los productos de la colaboración traen estos personajes icónicos. O sea que estos labiales de la Bello también. ¡Ay, este huele bien rico! Sí, es de cereza. Y mira, también trae uno original y uno de mora. Y dejan tus labios súper hidratados todo el día. Mmm, están bien ricos. ¿Y esta para dónde es? Esa es la mil nutritiva. Puedes usarla en tus brazos o en tus piernas y mantiene tu piel hidratada hasta por 48 horas. ¡Ay, dos días hidratadísima! ¡Me encanta! Bueno, pero dame los que son míos. Tú consigue el tuyo. ¡Ay, grosera! Pues ahorita mismo los voy a ir a buscar para hacerla más hidratadísima. Hmm, eso sí me ganas a mí. Yo siempre gano, no por algo me llamo Victoria. Bye. Hola, ya llegué. ¿En qué universo estamos? Qué bueno, te tardaste. Estamos en el universo argentino. Aquí todos son argentinos. Wow, ahí vienen, vamos a escondernos. Ticaldo, ¿qué hiciste? Te dije que Shaki llegara a conseguir a la cosa donde iban, boludo. ¿De qué hablabas, Victoria? Porque dejaste tu mochila encima de la mía y aplastaste mis chocolates. Y escuchame una cosa, a mí no me vuelvas a decir boludo, ¿ok? Pero, ¿cómo querés que te diga si vos empezaste? ¿Sabés qué? No voy a hablar más con vos. ¿Con vos? ¿Con la voz? No, no, vos en Argentina significa tú. Ah, ok, ok. ¿Sabés qué? Ya no te digo nada, voy por empanadas y un matecito. Ay, ya me dio hambre. ¿No tendrá unos taquitos? Es un universo argentino. Ah, sí es cierto. Entonces unos choripanes, ¿no? Ándale, sí, sí. Pero luego cambiamos de universo. Trato de chup. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, wow, te ves muy cansada. Ah, amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé, ignórame, es que estoy muy excesada, no he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios, no deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí, ya sé, hice un test que dice que tengo ocho pero con mentalidad de tiburón. Oh, wow. Ya sé, también hice otro que dice que tengo cuerpo de niña pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidad es poner el día, es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Tenderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. Hola, mija. Pero, ¿qué está pasando? Pues es que como no puedes ir a ninguna fiesta de Halloween porque estás aquí en el hospital pues toda golpeada, decidimos traer la fiesta hacia ti. Y mira, soy tú. Hola, sorry mi disfraz, es que no sabía que íbamos a hacer fiesta de Halloween y tuve que pedir algo prestado y lo único que me consiguieron fue este sombrero de bruja. Eso no es prestado, mija, eso es tuyo desde hace siglos. Hola, Vic. Ay, mira, otro más que no se disfrazó. No, sí vengo disfrazado, mira, traigo mis cuernos. Una vez lo engañé, Victoria, una vez, ya supéralo. Ay, Victoria. ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada. ¿Y tú por qué no estás disfrazada si es Halloween? Ay, bueno, espérame dos segundos. Me disfrazé de persona golpeada, la que le rompieron dos costillas y le dieron una paliza. Victoria. ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, ¿verdad? Sí, mejor váyanse. Ay, bueno, vámonos a otra, Ricky. Está bien, al rato te traigo comida. Nos vemos luego, mija. No, tú, no, tú quédate. A ver, di. Oda. No, mejor sí vete. Está bueno. Feliz guavuli. Yo te voy a pagar, pero tienes que hacerme el favor. Tienes que lograr que Ricardo deje a la novia esa con la que anda. Sí sabes que está súper mal que yo haga que mi hermano deje a su novia por dinero, ¿verdad? Pues sí, pero lo vas a hacer, ¿no? Pues, claro que lo voy a hacer, pero no quiere decir que esté bien, ¿no? Bueno, cuando esté hecho, me llamas. Sí, yo te llamo. Una cosa, Ana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué sigues atrás de Ricky? ¿Por qué no vas y buscas a alguien más? Es que aunque no lo creas, Victoria, yo cometí un error. Yo amo a Ricky. Yo no sé para qué pregunté. Sí, ya vete. Bye. Oye, Vic. ¿Qué ha pasado, Ricky? ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué tienes? Cálmate. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Es que estaba pensando unas cosas en voz alta. Oye, ¿cuándo viene tu novia a la Susana a distancia? Se llama Susana, Victoria, y ya pronto se las voy a presentar. Te va a caer súper bien. No creo. ¿Qué? Nada, que no puedo esperar para conocerla. Qué bueno, Vic. Ya me voy. Sí. Ah, ay, lo vales. Continuará. Buenas tardes, señorita Victoria. ¿Qué haces aquí, Josué? Hoy es tu día libre. Bueno, quería venir a ver cómo está y a darle una noticia. A ver, dime. Una de nuestras fábricas está fuera de control. Están cambiando absolutamente todo. Eso no puede ser posible, Josué. Para entrar a las fábricas se necesita mi huella. Al parecer, alguien la consiguió. Ah, Serguei. Eh, Serguei está en prisión. ¿A qué te refieres con que Serguei está en prisión? Eso es imposible. Pensé que eso había sido obra suya. Usted ha sido la única persona que ha logrado hacerlo. No, yo no fui, yo no mandé a Serguei a ningún lado. ¿Y cómo que están haciendo cambios? La única persona que tiene permiso para hacer cambios y no los haría. ¡Ricardo! ¿Su hermano Ricardo? Me mintió. Ricardo, Ricardo no. Su alter ego. Enrique Malo. Enrique Malo. Es una larga historia, Josué. Luego te explico. ¿Bueno? Hermana, lamento haberte mentido, pero es por tu propio bien. ¿Es por mi propio bien? Esas son mis fábricas. ¿Donde se te ocurra ponerle un dedo encima a alguna otra? Se me va a olvidar que somos hermanos, ¿me oíste? No, no, no. Eso es algo que jamás debes olvidar. La familia está primero, ¿recuerdas? Y lo estoy haciendo por ti. A partir de ahora, yo voy a encargarme de todo. Ya comencé por Serguei. ¿Tú acabaste con Serguei? Eso es imposible. Mis capacidades están muy por encima de las tuyas. Solo que no había tenido oportunidad de demostrarlo. Ricardo, basta. No voy a permitir que me quites ni que destruyas por lo que he trabajado tantos años, ¿oíste? Victoria, entiéndeme. Ahora todo es mío. Lo hago por tu bien. Escúchame, Ricardo. Es tarde. Está fuera de control, Josué. Es momento. ¿Estás segura, señorita? Esto es una guerra entre él y yo. Y definitivamente, voy a ganar. Aquí están. ¿Segura que es momento? No pienso perder a mi hermano. Dámelas. Ricardo, por favor, ya no llores más por tu exnovia, hijo. Ya supéralo. Va y lávate la cara. Ok, ya voy. Y tú, mija, estás viendo que no podemos mencionar nada que se parezca a Ana porque se pone a llorar. Ya no puedes mencionar nada que tenga que ver con Ana. Ay, bueno, es el colmo, pero bueno, ya está bien. Listo, ya. Ya estoy bien. Bueno, estoy planeando irnos de viaje en familia. Este fin de sem... Este fin... Este fin de... Yo no puedo. Yo ya tengo un viaje. ¿A dónde? A República Dominic... A Repu... ¿A dónde, Victoria? ¿A República qué? A ningún lado. Bueno, hija, ¿pero tú a qué tienes que ir? Pues no sé, ni siquiera me lo dicen aún. Me van a decir maña... Mañaña. Me van a decir mañaña. ¿Qué tienen? ¿Por qué están tan raras? Por nada, hijo, pero Victoria, hija, cáncélalo. Pásalo para después, para el próximo mes. No puedo. El próximo mes voy a Colombia. Es que me cae muy bien la gente colombiana. ¿No se supone que el otro mes te ibas a ir al Amazonas? No, no puedo. Me dan demasiado miedo las serpientes, las... las añacondas, las añacondas. ¡Ya no puedo más con esto, mami! ¿Sabes qué? Cambiando de tema. ¿Cómo vas, Ricky? ¿Cómo vas con la muchachita esa que está saliendo? Muy bien, ma. ¿Cuándo nos las vas a traer? ¿Cómo se llama? Se llama Susy, Susanita. Ay, ya es Susanita, se llama Susana. Ana. No, hijo, es en serio. Perdón, es que a veces me gana. Ana. Ay. Perdón. Perdón. Gracias.